Ay amor, amor Falso engañador Tú no más tienes mayor culpa para mi perdición Tú no más tienes mayor culpa para mi perdición Negrito tienes la culpa para mi perdición Negrito tienes la culpa para mi perdición Yo no te ofrecí, no prendas de baño Yo no te ofrecí, no prendas de baño Solo como forasterita me amantipía el corazón Solo como forasterita me amantipía el corazón Negrito flor de mi vida me amantipía el corazón Negrito flor de mi vida me amantipía el corazón Música Quiero ser la dueña de tu corazón Quiero ser la dueña de tu corazón Dime cómo debo tenerlo para sentirme feliz Dime cómo debo tenerlo para sentirme feliz Negrito flor de mi vida para sentirme feliz Negrito flor de mi vida para sentirme feliz Porque no me quieres con mucha pasión Como yo te quiero, mi vidita Porque no me quieres con mucha pasión Como yo te quiero, mi vidita Música Música Música